Ahora, ¿no sales tú? Sí, tú y sí, ¿no? Sí, venga. No se puede comparar huesos con el azúcar, no se puede comparar el azúcar en paladar. Tus besos no me hartan nunca, no se puede comparar. Que el cielo se me cierre cuando me muera, no es peor que alejarme de mi morena, de mi moro, de la niña, de mi moro. Que el cielo se me cierre cuando... Tan blanca y suave es su piel, como la de los armiños. Tan blanca y suave es su piel, cálida, abraza y envuelve. En tus pliegues me hago el nido, tan blanca y suave es tu piel. No es seguro que sea yo un buen marido, si cuando falta llora por los caminos, por los caminos, mi hija, por los caminos. Y no es seguro que sea yo un buen marido. Todo lo bueno del mundo, en tus sonrisas encierra. Todo lo bueno del mundo, en tus miradas me lo entrega. Con ese sentir profundo, en tus pupilas destellar. Que el sabor de tus labios cuando me besas me parezca por siempre en mi soledad. Y en mi soledad, niña, y en mi soledad, que el mundo me nenea cuando me besas. Y en mi soledad, niña, y en mi soledad. Rondeña Fernandina. Rondeña Fernandina. Rondeña Fernandina. Rondeña Fernandina.